Buscas un terreno que esté a tan solo 5 minutos del centro comercial más grande de Retaluleu, a 20 minutos de los parques internacionales de Lirtra y a 35 minutos de la playa de Champerico, el día de hoy les traigo una excelente propuesta de inversión en bienes raíces, residenciales Ciudad Palmera Sur, ubicado en Barrio San Luis, Zona 5, Retaluleu, Guatemala. Este proyecto será exclusivo, contará con doble garita de acceso y muro perimetral. Los terrenos contarán con todos sus servicios básicos de urbanización, como amplias calles pavimentadas, posteado eléctrico, drenajes, agua potable a 24 horas y su propia planta de tratamiento. Para la recreación familiar contará con casa club, piscina, canchas polideportivas y churrasqueras. Además contará con un área verde la cual tendrá casas en los árboles, laguna artificial, juegos para niños y ciclovía. Puede reservar su ubicación preferida con tan solo 1.500 quetzales. El financiamiento es interno de la empresa, el único requisito es su DPI y el enganche. Si se encuentra en el extranjero, la escritura puede salir a su nombre. Solo necesitamos un gestor de negocios acá en Guatemala para que firmen representación suya. Para mayor información y agendar una cita pueden comunicarse al 502-4106-4817. Mi nombre es Jacqueline Robles y será un gusto atenderle en la mejor inversión de su vida.